Me atacó mi expareja con machete, de ahí no me acuerdo, nada más. Fue torturada, mutilada y atacada con más de 50 machetazos por su expareja y padre de sus hijos. Pero por increíble que parezca, su agresor solo recibió 5 años de cárcel por otro delito menor. ¿Asesinaba la señora? No le está machetazos. ¿Tú está presida? Una innumerable hilera de puntos recorre todo su rostro como reflejo del demencial ataque que sufrió a manos del hombre que alguna vez juró amarla. Sonia Ventura Huerta ha perdido tres dedos en la mano izquierda y el dedo índice de la derecha. Además, tiene tantos cortes en la cabeza, el cuello, la espalda y ambos brazos que los médicos no creyeron que sobreviviría. Contra todo pronóstico, esta madre de 38 años despertó luego de dos semanas en coma, pero ya no era la misma de antes. Lo ha torturado, le ha cortado todas las espaldas, las piernas así, no tiene dedos. Recientemente, la víctima había decidido poner fin a su relación de 25 años con el padre de sus dos hijos, pero este sujeto no entendió que no es no. Ella ya se había separado ya, un buen tiempo estaba separada, pero el hombre quería regresar con ella, pero ella no quería saber nada. Portando un arma de fuego y un enorme machete, Teófilo Sandoval buscó a su expareja en su casa en un caserío en el distrito de Aucayacu, en Ucayali, en noviembre del año pasado. Ayuda, 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 ayuda. Estas crudas imágenes irreproducibles corresponden al momento en que los vecinos encuentran a Sonia Ventura, abandonada en un pastizal cerca a su vivienda, en medio de un charco de sangre. Mira su cabeza, mira su cabeza a la mitad, mira su cara a la mitad, todo, mira. Le dio un golpe acá, le ha cortado acá en la espalda, toda espalda completa, tiene seis cortes, termina acá en la columna casi. Un acto inhumano y cruel que Teófilo Sandoval Delgado trató de justificar ante la policía, tras ser detenido días después en Ucayali. ¿Asesinaba la señora? No le da machista. ¿Tú estás presida? ¿Por qué motiva? No me dio. ¿Ella? No me echó ni piedra ya. Yo pido como madre que le dan cadena perpetua, señorita. Pese a la confesión del agresor y a la víctima debatiéndose entre la vida y la muerte y la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia, el Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva contra Teófilo Sandoval Delgado por el delito de tentativa de feminicidio el 20 de noviembre del año pasado. El argumento fue que el acusado se declaró culpable de portar una pistola durante su captura, por lo que fue sentenciado solamente a cinco años de cárcel por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Hace unos días, la Corte Superior de Justicia de Ucayali anuló esta resolución y ordenó que se realice una nueva audiencia de prisión preventiva contra Teófilo Sandoval Delgado por el delito de tentativa de feminicidio, ya que detectó una serie de errores que llevaron a rechazar la prisión preventiva contra Teófilo Sandoval. ¿Cuál es el peligro de no darse esta prisión preventiva? Consideramos que sí hay riesgos. Ese señor está cumpliendo una sentencia, pero puede más adelante acogerse a beneficios penitenciarios. Y salir libre. Exacto, pero sale libre en tanto al delito de tenencia ilegal de armas. ¿Y qué pasa con el delito de feminicidio o tentativa de feminicidio? Queda en nada. Para la abogada de la ONG, Flora Tristán, Edita Iquipa, Teófilo Sandoval podría recibir la máxima pena, debido a que el caso reuniría a los agravantes del delito de tentativa de feminicidio. Por los agravantes son 30 años, ¿no? Y cuando son dos o más agravantes, ahí ya va la cadena perpetua. Mientras la justicia avanza a paso de tortuga, esta madre clama por ayuda para ser operada del codo. No solo ha quedado mutilada y desfigurada, también teme perder la movilidad de sus brazos.